Muy buenas familia, bienvenidos al canal. Un día más, hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues PlayStation Plus podría... Yo lo dejo ahí, es que me hace mucha gracia este tipo de noticias. Podría dejar de incluir videojuegos exclusivos de PlayStation 5 en su catálogo. Ya os adelanto que esto va en relación a... bueno, se avisa que en septiembre Horizon Forbidden West sale del catálogo de PlayStation Plus. Otro juego de PlayStation que sale del catálogo. De otros muchos que no han entrado y deberían estar. Como por ejemplo Gran Turismo, como por ejemplo Spider-Man 1, el 2, The Last of Us Parte 2. Ya hace 4 años del título, ¿no? Yo creo que ya va siendo ahora, es un juego encima de PlayStation 4. Yo creo que debería de entrar. Pero claro, no entra porque recientemente ha salido el The Last of Us Parte 2 Remastered. Que es exactamente igual, que se ve exactamente igual que el original. O sea, dices, vaya mierda de remastered. De hecho, tenéis ahí las imágenes. Se ve prácticamente igual. Disfrutables, exactamente igual. O sea, no... Pero bueno, cosas de Sony. Como sus usuarios lo aplauden todo, pues manda. Pero no, si es que al final hago yo más por vosotros que vuestros propios youtubers de confianza. Pero bueno. Y vamos a hablar un poquito también de esta subida de precios que ha habido de PlayStation en Japón. Que bueno, a nadie le gustan las subidas de precios. Como la última reciente de Xbox, de Game Pass. Que yo fui el primero que me quejé. Hice un vídeo diciendo, oye, esto es una mierda. O sea, dejaría de subir tonterías. O sea, a menos por 2 o 3 euros. Cuando dijiste que no ibas a subir. Pero bueno. Al final uno en frío lo piensa y dice, vale. Vale, me han subido 2 o 3 euros. El Game Pass. Pero sí que es verdad que año tras año. Game Pass. Cada vez es mejor. O sea, la gente... Si no, dejarlo en los comentarios. Y decís que miento. O dejáis tranquilamente. Que aquí no pasa nada. Quiero decir, yo no borro comentarios ni nada. O sea, podéis poner lo que os salga de las narices. La gente que lleva en Game Pass, pues, 1, 2, 3, 4 años. Yo creo que Game Pass cada año se supera. Cada año es mejor que el anterior. Yo creo que es así. Ahora, Call of Duty día 1. Es que eso le da una calidad increíble. Ya solo por el Call of Duty. 2 o 3 euros me parece. No me parece tanto. Así que es verdad, pues que ahora vamos a pagar más. Vale. A nadie le hace gracia. Pero es lo que os digo. Cada vez Game Pass es mejor. Por otro lado. PlayStation Plus subió hace un año. Y cada vez es peor. Y la prensa intentó taparlo de alguna manera. Porque te venían unas películas. No sé qué mierda te venía. O pusieron al tiempo. Como diciendo, mira, ha subido el precio. Pero es que ahora tienes unas películas de no sé qué. Y dices, a ver, para, para, para el carro. Yo tengo una consola para jugar videojuegos. No para ver películas. Si quiero películas, entiendo mi televisión. Me descargo el Netflix. Y veo películas. Una consola la quiero para jugar videojuegos. No para ver películas. Vale. No sé. Es como ir al McDonald's. Al gimnasio. O sea. Tú no vas al McDonald's a ejercitarte. Tú vas al McDonald's a comer tu una hamburguesa. No me jodas. O sea, pues esto es lo mismo. Una PlayStation es para jugar videojuegos. Si es que el nombre lo dice. Estación de juegos. Es que manda cojones. Pero bueno. Vamos a lo que es la movida, ¿no? Que a mí, pues, este tipo de noticias siempre me hace mucha gracia. Por cierto, tenéis enlace al canal de Telegram bajo la descripción. Pincháis y pues entráis. Es como un grupo de WhatsApp. Y bueno, pues entre todos jugamos y nos echamos unas risas. Y al final es gente de nuestra jerga, ¿no? Nos gustan los videojuegos. Que si Game Pass. Oye, ¿quién se apunta a este fin de este juego? Venga, yo me lo descargo. Jugamos. Yo qué sé. Para pasarlo bien, que al final es lo bonito de esta pequeña comunidad. Así que, enlace bajo en la descripción. PlayStation Plus podría dejar de incluir videojuegos exclusivos de PlayStation 5 en su catálogo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Como dije, esto va en relación a unas palabras de Totoki. Y a esta salida que se viene ahora en septiembre de Horizon Forbidden West. Las palabras de Totoki fueron estas. Si distribuimos los títulos AAA en PlayStation 5 en el servicio de suscripción, puede que necesitemos reducir la inversión necesaria para ello. Esto deterioraría la calidad de los títulos first party. De este modo, deja entrever que será difícil que un videojuego pueda formar parte del catálogo de títulos del servicio de suscripción. Un motivo que podría explicar por qué Horizon Forbidden West se marcha durante el mes de septiembre, algo que ya sucedió con Marvel's Spider-Man. Y aún intentan como a taparlo un poco, ¿no? ¿No os da como esa sensación? Esto es mentira. O sea, esto para empezar es falso. Quiero decir, a Sony no le cuesta un duro meter su juego en el servicio. Vale, que tú quieras hacer ventas me parece cojonudo. Pero vale, Horizon Forbidden West estuvo un año que ya hizo todas las ventas que tenía que hacer. Luego ha ido a PC, ha hecho las ventas que tenía que hacer. Lleva un año prácticamente en el PS Plus. ¿Cuál es la razón de sacarlo del PS Plus? A ti no te supone ni un euro meterlo, es un juego tuyo. No tiene ningún sentido. De hecho, Sony es la única que no mete sus juegos día uno. Xbox, evidente. Lo sabemos todos. EA Play, o sea, EA con el EA Play Pro. Cuando salga, por ejemplo, el Dead Space Remake 2, ¿vale? El 1 ya salió. Tú pagas la suscripción, creo que son 15 euros, la pagas y tú puedes jugar durante un mes al juego. Te lo pasas y por 15 euros te has pasado el juego. Y cuando sea más barato, pues si te ha gustado mucho, te lo compras. ¿No? Digo yo. Son formas de hacerlo. Ubisoft, lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo excepto Sony. Pero ya no digo que Sony lo haga día uno, ¿vale? Día uno no. Pero en el caso de Last of Us Parte 2, que ya van cuatro años, ya va siendo hora, ¿no? Entonces lo que yo digo, ¿no? Yo esto no lo puedo hacer como... Ni como inversionista, ni como técnico de nada, ¿no? Como hace toda esta gente como el profesor, el paté y toda esta patulea de gentuza que van aquí de maquinotes y tienen un canal con 10.000 suscriptores. Y dices, vamos a ver, si fuerais tan máquinas, estaríais conduciendo Ferraris, ¿vale? O sea, no vayáis de listos y tenéis un poquito más de humildad. O sea, solo pido eso. Yo sé que tengo un humor y una forma de expresarme un poco brusca, pero al final es lo que tiene que ser un puto macho. O sea, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Siempre con humor, el humor que no falte. Yo esto lo hago como usuario, ¿vale? Como usuario. ¿Me merece el PS Plus? No. Como usuario es una mierda que el Horizon Forbidden West no esté en el servicio. Como usuario es una mierda que ni el Spider-Man 1, ni el 2, ni el Gran Turismo estén en el servicio. Coño. ¿Qué menos? ¿Me compro una consola exclusiva que es la PlayStation 5? ¿Y que esos juegos no los pueda disfrutar en el servicio? Como usuario me parece una mierda. Una basura. ¿No? ¿O estoy yo loco? ¿O me lo vais a justificar también? ¿No? Venga, justificadme en los comentarios, a ver. No, no. Si es que al final, el loco soy yo. La gente que defiende esto es la cuerda. No, es que PlayStation vende más. ¿Y qué? Tú eres Sony. Eres inversionista. Tú eres usuario. ¿Tú qué tienes como usuario? ¿Un trozo de plástico de un metro? ¿Qué hace ruido? ¿No tiene Quick Resume? ¿No tiene sus propios juegos en el servicio? ¿Ni día 1, ni año 4? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un mando que vibra. Cojonudo. Maravilloso. Y ahora te suben el precio en Japón. Maravilloso. Es que eso es lo que hay que mirar. O sea, me importa una mierda que Xbox venda más o venda menos. Me importa un cojón. Lo que yo quiero es Game Pass de calidad. Y cada año es mejor. ¿Cumplen? Aire. Me la pela. Si vende más o vende menos. Si ya sabemos hacia dónde va a tirar el futuro de los videojuegos. Al servicio de suscripción y a la nube. En la nube no necesitas consola. Fin. No hay consola. No existe. Cuando la nube esté bien puesta y todo funcione bien. No va a hacer falta una consola. Si sabemos para dónde va el futuro. Lo físico va a acabar muriendo. Las consolas van a acabar muriendo. Ya está. Lo sabemos. Soy consciente. O por lo menos es lo más probable. O por lo menos es para hacia dónde se va caminando. Se camina hacia allí. En esa dirección. Que luego a mitad se dé la vuelta. Bueno. Pues vale. Pero de momento vamos para allá. Me importa un huevo. Si vende más o vende menos. Yo. Rewards. PlayStation Stars. No vale para nada. Rewards. Pum. El Space Marine. 100 pavos a Tocateja. Ala. Es lo que me importa. Como usuario. Porque soy usuario. No soy invencionista. Ni soy aquí. Nada de Sony. Ni de Xbox tampoco. Ni me caso ni con una ni con otra. Así que. Echarle un ojo. A todo esto. Darle una vuelta. Que eso es lo que importa. Porque nosotros somos usuarios. Que no se nos olvide. Bueno. Esto es por la subida. Un poco lo que he comentado. Que es que no. No hay más vuelta de hoja. Pues ha subido. Seguramente. Si se repiten los mismos pasos. Que hace un año. Primero subió en Japón. Y luego al resto del mundo. Pues supongo que aquí harán lo mismo. Subirá en Japón. Y luego subirá al resto del mundo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. De verdad. Pero vamos. Si me subes la PS5. Con disco. Me lo subes todo. ¿Cuánto va a costar. La PlayStation 5 Pro? Ahora tengo miedo. A ver si va a costar 800 euros. Bueno no. 800 euros ya costaba esta. Con los packs. Mágicos. De juegos que nadie quería. Antes que no he conocido gente. No. Es que. Me he comprado la Play. Con este pack. De 4 o 5 juegos. Que no los quiero. No me interesan. Ah. Muy bien. Pues cojonudo. Pues los vendes ahora de segunda mano. En Wallapop. Que es lo que. Lo que mola. Al final yo hablo como usuario. Tío. O sea. Que al final no. Que sale PS Portal. Y es una mierda. Pues es una mierda. ¿Qué hacemos? No. La PS Portal ha vendido mucho en Estados Unidos. ¿Piensas que la PS Portal es un buen producto? No sé. O sea. Igual estoy yo loco. 220 euros una pantalla. No hay más preguntas señoría. Disfrutad. Ya me queda nada para bucón. Creo que estoy en el boss final. Espero. Porque. Estoy ya sufriendo mucho. Y nada. Nos vemos. En un próximo vídeo. Un besazo. ¡Suscríbete al canal!